Bueno, esto comenzó en realidad casi como sin pensarlo. Comenzó desde... bueno, primero es como por la muerte de mi madre, digamos. Eso fue como un detonante para mí. A ella le gustaban mucho las plantas, le gustaba el jardín. Cuando ella fallece yo trato de, digamos, de seguir con ese legado y esa actividad que me conectaba con ella. Entonces comencé a investigar y empecé a conocer un poco más de plantas sobre las que mejor se adaptaban a la zona. Hubo algunos, muchos intentos fallidos hasta llegar a más o menos las especies que mejor se adaptaban. También la prueba de decir, poner plantas en el exterior, casi nadie me lo recomendaba por el tema de que por ahí podían robarlas o romperlas. Así que fue una especie de prueba y error, digamos. Empezás, como nos decías hace instantes fuera de cámara, desde la semilla misma, ¿no? O sea, producís vos tu propio plantín y hay miles de especies, hay miles de ejemplares, cientos de especies. Sí, o sea, en un comienzo empecé por el tema de las semillas porque me pareció que el proceso, desde obtener las semillas, ver cómo el plantín iba evolucionando, cómo se adaptaba al lugar, es una tarea que lleva mucha dedicación, mucho cuidado. Eso es muy reconfortante, digamos, ese ver el crecer desde una semilla ínfima, mínima, flores o plantas en todo su esplendor. Digamos, es como que tiene un plus extra que no lo tiene si uno va y compra directamente la planta y la siembra o la planta en el lugar. Hay mucha calidad de vida en lo que se ve del tránsito por estos lugares de tu hogar y me retrotrae al pasado, ¿verdad? Cuando en cualquier casa había un jardín y ni hablar del campo, donde en el campo siempre hay un jardín y, bueno, la relación con la naturaleza es otra. ¿Qué importancia, en definitiva, le asignás a la calidad de vida en este estilo, precisamente, de vida que llevas adelante? Sí, creo que es algo muy importante, lo tengo muy en cuenta, es algo que noté que en la vida urbana o cotidiana se está dejando muy de lado. Por ahí es una actividad que se la relaciona mucho con personas que tienen mucho ocio y no es así en mi caso, o sea, me hago el tiempo porque es algo que yo lo disfruto. Y también es como que remomerar esos patios del pasado, esos lugares en donde uno iba a tomar el mate o a comer algo a la noche, en donde se encontraba con un lugar verde. Leyendo sobre toda esta cuestión de vivir en la naturaleza, en lo posible, a las personas que no tenemos campo y estamos dentro de la ciudad, me encontré con una especie hasta de filosofía, de lugares en donde se habla de la biofilia, es decir, que el hombre tiene afinidad natural por la naturaleza, valga la redundancia. Entonces, es algo reconfortante que nosotros nos damos cuenta cuando vamos a parques o lugares verdes o espacios con un gran diseño de arbolado, eso nos da satisfacción y por ahí nosotros no nos damos cuenta que en lo posible, por más chico que sea nuestro hogar o nuestro lugar, o un lugar en común como una plaza, en donde uno pueda llegar a mejorarla, ayudar, por ejemplo, a los municipios o a las comunas, a decir, yo también participo en el diseño, en poner las plantas, en cuidarlas. Toda esa actividad es algo que yo lo encuentro muy reconfortante y mi idea de esto, de hacer este jardín exterior para el barrio, en definitiva, porque lo disfrutan todos, es que también la gente se contagie y que también piense que puede hacer lo mismo. ¿Qué te dice justamente la gente del barrio? Porque no es una casa común dentro de esta vecinal de la zona sur de la ciudad de Paraná. He tenido una muy buena experiencia, recepción, o sea, los vecinos vieron desde un comienzo, desde que empecé a mover la tierra, a hacer los canteros, a sembrar, y cuando llegó la primavera fue una de muchas felicitaciones, se quedaron a mirar las plantas, a sacarse fotos, se acercaban a hablar, a preguntarme sobre las especies, qué eran, cómo se sembraban, inclusive personas desconocidas me traían plantas para compartir, o sea, personas que eran afines al mundo, digamos, de las plantas, también se acercaban y querían, digamos, entrar en contacto, o sea, que para mí fue algo muy, digamos, muy beneficioso. Jero, ¿y cómo vinculás la jardinería, la relación con el mundo vegetal, con el mundo animal, que es en definitiva también tu otra especialidad ya profesional? Bueno, están muy relacionados. Lo que pude notar es que con la gran cantidad de especies vegetales, de flores que hay en el lugar, es como un oasis para la fauna autóctona, urbana, que está un poco relegada en estos espacios de tanto cemento, el concepto este de Pra de Vereda, en el cual traté de reemplazar el césped, que es por ahí lo que nosotros tenemos como concepto de lo más indicado, por especies autóctonas, que den néctar, que den polen, siempre están presentes las abejas, mariposas, muchos pájaros de diferentes especies, es realmente un lugar en el cual es elegido por la fauna autóctona, que eso me parece para mí una de las cosas más importantes que se pudo lograr en este lugar. Hay que decir finalmente de que sos médico veterinario, sos epidemiólogo, trabajás un montón día tras día y tenés tiempo para cuidar de tu jardín. ¿Cuántas horas al día, qué tiempo le dedicas para tener esto en el estado en que lo estamos viendo? Por lo general, le dedico los fines de semana, un poco más de horas seguidas, y si no, el jardín es una visita diaria, es decir, antes de ir a trabajar o volver, te pegás una vuelta, ves que justo hay una rama que se quebró, la arreglás, que hay hormigas, o sea, es como un cuidado diario, pero inclusive sin horario, sin uno darse cuenta, va cuidando de algo, o sea, es cuando te gusta mucho algo no te das cuenta la cantidad de horas. Si uno dispone de muchas horas, mejor, pero no es mi caso, así que trato de repartirla de esa manera, digamos.